Life, life, life Bárbaro, sí, eso no mueve acá Dicen Life, life, yeah Ella se pone loca si la beso se pone loquita Se arrebata con el humo loco y la ropa se quita Ella no escucha más nadie, dice que yo soy sueltita Se sabe to' mis canciones, la tiene de favorita Ella tiene la grasa, solo mami tú te pasas Cuando sale por tu casa, los tigres quieren tu alza Porque ella sabe que es lo que es Mírate una vez, ella es mi bebé Ella sabe que es lo que, ella sabe que es lo que, es lo que Ella tiene la grasa, si no le contesto se tira mi casa Ella me cae de sorpresa, alante de quien sea me beso o me abraza Si solo al limpo se puso fresa, no soy Jordan, ella no coge esa Si voy pa'l concierto, si voy pa'l estudio Ella no se mira, ella se mantiene fría Ella le contó a sus amigas, ahora ellas quieren ser mías La grasa, ella no se mira, ella no se mira, ella se mantiene fría Ella le contó a sus amigas, ahora todos quieren ser La grasa, solo mami tú te pasas Cuando sale por tu casa, los tigres quieren tu alza Pero tú a mí nunca me, porque tú sabes que es lo que Me llama de una vez, ella es mi bebé Ella sabe que es lo que, ella sabe que es lo que, es lo que, es lo que, es lo que Su fama, baby, mi lady, mi molly me pone crazy Aunque muchos te quieran decir, y que tú no eres para mí No te lleves, tú no te lleves chismita pa' mí Mami, tú no sabes que es así, aunque muchos te quieran decir Que tú no eres para mí, y tú no te lleves chismita pa' mí Mami tú, él es la grasa, yo hablo mami tú te pasas Cuando sale por mi casa, pero, porque tú sabes que es lo que Me tiraste una vez, ella sabe que es lo que Ella sabe que es lo que, ella sabe que es lo que 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 Gracias.